Y para este video... ¡Hola! Bienvenidos a Baking Day. Mi nombre es Ayisha y el día de hoy estoy bien contenta, de verdad, porque les traemos una receta que no tienen ni idea cuánto tiempo tenemos, Daniela y yo queréndoselas enseñar. Es una receta de Peppa Pig y lo más importante de todo es que en esta receta no necesitas batidora, no necesitas horno, no necesitas refri, no necesitas nada más que tener todos tus ingredientes y listo, y quedan preciosas. Cabe mencionar que en estas galletas no pusimos las orejitas de Peppa Pig porque las quisimos hacer lo más sencillo de pudirle, lo más divinas, aparte se ven preciosas y están riquísimas. Y si quieres ver cómo hacer estas riquísimas galletas de Peppa Pig, sigue viendo el video. Para hacer estas riquísimas y facilísimas galletas de Peppa Pig, vas a necesitar 16 onzas o 450 gramos de galletas, esas de sanduichito pueden ser oreos o estas blancas que yo encontré para poderlas colorear. 5 tazas de bombones grandes o 20 bomboncitos de los que son de tamaño grande. Y por último vas a necesitar 4 cucharadas de mantequilla o 1 cuarto de taza. Vas a comenzar moliendo tus galletas en una licuadora o en un procesador, o también lo puedes hacer metiéndolos a una bolsita de plástico y empujándole con un rodillo o algo pesado. Por otro lado, en un sartén a fuego medio, vas a poner los bombones y vas a esperar a que se derritan. Y los vas a poner junto con la mantequilla. Aquí es donde puedes agregar un poco de colorante si gustas. Ya que esté todo súper derretido, lo vas a poner en un bowl grande y vas a agregar las galletas que previamente molimos. Y lo vas a ir mezclando todo muy bien hasta que se haga como una masa pesada. Aquí puedes hacerlo con tus manos, claro que hay que lavarnos bien las manos antes de meterlas. Y solo lo pones en papel encerado y lo vas a estirar muy bien para que se haga algo planito. Y aquí es donde vas a tomar un cortador de Peppa Pig o puedes tomar este cortador del 6 que es súper facilísimo. Solamente lo volteas para que el 6 se vea volteado y ya queda la forma de Peppa Pig. Con un cuchillo y muchísimo cuidado vas a ir cortando tus galletitas. Yo me ayudé de una foto de Peppa Pig en el internet para irle acomodando y que se pareciera muchísimo más a la Peppa Pig. Aquí es donde con las mismas galletas o con un poco de fondant puedes ir haciendo sus orejitas. Y para hacer el glaseado con el que vamos a pintar esa Peppa Pig vamos a necesitar una clara de huevo, una taza de azúcar glas, colorante rosa y colorante negro. Lo que vas a hacer es que en un bowl vas a juntar las claras y el azúcar glas y lo vas a mezclar muy bien hasta que se junte y se mezcle todo. Y vas a agarrar una partecita de eso y lo vas a pintar de un rosita muy clarito. Y ya solo lo metes en alguna bolsa de plástico o en una manga con la duya número 1 y en la bolsa de plástico por ejemplo solamente le cortas la puntita. Y comienzas a hacer un delineado. Ya que esté el delineado lo vas a rellenar todo y claro que te puedes ayudar con un palillo para que te quede todo parejito y bien bonito. Y aquí es donde tomamos poquito el blanco que tenemos guardado y le vamos a hacer los ojitos a la Peppa Pig. Ahora como queremos que la mezcla esté un poco más espesa vamos a agregar un poquito de azúcar glas y también le vamos a poner un poquitito más de colorante para subirle a ese tono rosita que tenemos. Igual lo pones en una bolsa de plástico, le cortas la puntita y comienzas a hacer todo un delineado en la Peppa Pig. También después le haces su naricita, el cachetito y le haces un delineado a los ojitos que le habíamos hecho. Y con el colorante negro que lo pusimos en una bolsita le vas a cortar una mini mini puntita y la vas a poner en los dos ojitos. Es muy importante que sea chiquita la puntita para que no salga mucho. Y ahora vamos a pintar un rosa un tono todavía más arriba y le vamos a hacer la sonrisita a la Peppa Pig. Y listo, así es como haces estas riquísimas galletas. Recuerda que tú con fondant le puedes hacer sus orejitas para que sea todavía más real pero me pareció una idea padrísima, facilísima y aparte no necesitas horno y las galletas quedan deliciosas. Y bueno, así fue como nos quedaron estas galletas. ¿A poco no están preciosas, preciosas, preciosas? A mí me encantaron, aparte de que Peppa Pig es un personaje todo un personaje en este mundo y está precioso. Estas galletas están bien fáciles, las pueden hacer con sus hijos para una fiesta y están bien, bien ricas. Si te gustó este video no olvides que le puedes dar like lo puedes compartir con tus amigos o con cualquier persona que sepas que le gusta Peppa Pig y si tú no estás suscrito a este canal, adelante pica el botoncito rojo para que te suscribas y puedas ver más de nuestro contenido. También no olvides que si haces estas galletas o cualquier otra receta del canal le puedes tomar una foto y la mandas a las redes sociales que nos encanta ver todo lo que haces se los juro es una cosa divina. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram y también tenemos un Snapchat donde ahí nos encontramos Team Snapchat porque los queremos. Y eso ha sido todo por el video espero que les haya gustado muchísimo yo quedé encantada y nos vemos en el próximo video con una próxima receta. Muchísimas gracias Bye! 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 ¿Eso es mi artista frustrada? Y de que... I can do this. This is my microphone. Amiga. What are dreams made of? Um, this. De las dos pa... Come on, come on, come on. Come on, come on.